Seis empresas se han presentado a la licitación para la explotación de los kioscos de la Plaza de España de Mérida. Mérida cederá el testigo de la capitalidad ciberamericana de la gastronomía Buenos Aires en el mes de enero durante la celebración de Fitur. La Confederación Hidrográfica del Guediana construirá un hangar en el término municipal de Mérida para albergar las embarcaciones destinadas a las labores de control y lucha contra el camarote. Intervalos nubosos, nieblas matinales y temperaturas sin cambios para este martes. Seis empresas se han presentado a la licitación de la explotación de los cuatro kioscos de la Plaza de España. La mesa de contratación se ha reunido este lunes para abrir el sobre administrativo presentado por los licitadores. Parece que han sido seis las empresas que han licitado a los futuros kioscos de la Plaza de España y en principio en ese conjunto de las seis ofertas se han licitado a los cuatro kioscos. Cada empresa licitaba a un único kiosco que estaban numerados del 1 al 4, no recuerdo ahora mismo cuál era el orden y entonces en principio hay tres empresas que han licitado individualmente a tres kioscos distintos y otras tres empresas que han licitado a un mismo kiosco. En una semana se estima que se proceda a la apertura del sobre donde se detalla la oferta que cada empresa realiza y las obras de remodelación de los kioscos comenzarán después de las navidades según ha anunciado el primer edil. En el día de hoy, si no me equivoco, se abren los sobres administrativos, es decir, que todas las empresas cumplen con el pliego administrativo y será ya seguramente la semana que viene cuando se abran el resto de sobres de aquellos que cumplen con los pliegos administrativos. Pero el interés de este gobierno es que pueda ser después de navidades, para no tener lo que es la Plaza España y todo el entorno con obras. Respecto a la iniciativa presentada por el bufete de abogados que representan los intereses de los actuales explotadores de los kioscos, en la que solicitan la declaración como bien de interés cultural de la Plaza de España, el director general de Patrimonio, Francisco Pérez Urbán, ha señalado que aún no se ha resuelto si 5 hará el expediente y que en caso de que se estimase, esta declaración no supone que no se pueda actuar sobre los diferentes elementos de este espacio. Algo se declara BIC o un entorno de BIC. El entorno de BIC no significa que no se pueda tocar, significa que lo que haya de hacerse ha de hacerse bajo unos criterios que deben ser supervisados por la Administración competente, que en este caso es la Junta de Extremadura, a través de la Comisión Provincial de Patrimonio. Por lo tanto, digo, quitar esta idea en primer lugar de decir, no, es que como lo declararon, no, no, se declararon no significa que no se puede hacer nada, sino que lo que haya que hacer es hacerse bajo determinados criterios. ¿Cómo se encuentra el expediente? Llegó una solicitud de los que están representando y esto se pasó a la Unidad de Protección del Patrimonio. Nosotros hacemos previamente a la toma de decisiones sobre si incoar o no el expediente. Se hace un informe de cada una de las solicitudes y estamos en la base de información. ¿No está resuelto todavía si se va a incoar o no el expediente? Todavía no, todavía no está resuelto. En otro orden de temas, la Federación de Asociaciones de Vecinos Emerita Augusta se ha quejado a través de un comunicado de la excesiva documentación que el Ayuntamiento de la Capital les exige para acceder a la subvención que se les otorga a las asociaciones de vecinos para la realización de las carrozas a la cabalgata de Reyes. El alcalde ha contestado que la documentación es la que exige la legislación vigente. Es cosa normal teniendo en cuenta la ley de estabilidad presupuestaria y la intervención a la que estamos sometidos por parte del Ministerio de Hacienda. Es decir, se ha vuelto mucho más estricto el control del dinero público que por otro lado a mí me parece perfecto. La documentación que se le pide no solamente al conjunto de las asociaciones vecinos que hacen un gran esfuerzo importante, que yo alabo y que quiero agradecer desde aquí su predisposición, como siempre, a participar en la organización de la cabalgata. Son trámites administrativos que no son voluntad de este Gobierno, sino que son imperativos legales que la ley nos obliga. Fundamentalmente el problema está en que las operaciones de gasto de dinero público deben hacerse por transferencia, entre otras de las muchas dificultades que se plantean. Este lunes se ha conocido que la ciudad de Mérida accederá al testigo de la capitalidad iberoamericana de la cultura gastronómica a Buenos Aires el próximo mes de enero en el stand extremeño de la Feria Internacional de Turismo Fitur que se celebra en Madrid. Lo que es capitalidad sí se acaba el día 31, aunque realmente el paso del testigo a Buenos Aires se hace en el pabellón de Extremadura en Fitur, en Madrid, creo que es del 18 al 22 este año Fitur, si no me equivoco, y bueno, tenemos que cerrar el día exactamente. El testigo lo está elaborando Juanma Pérez Vinagre y bueno, habrá un acto institucional. Y es verdad que ha funcionado bastante bien, a algunos les ha funcionado mejor que a otros en función del esfuerzo que han hecho. Desde el Ayuntamiento hemos intentado apostar y apoyar todo lo que hemos podido. Y sí, hay eventos que han funcionado muy bien y que los tenemos cerrados de cara al año que viene porque entendemos que la gastronomía es un reclamo turístico más para que la gente nos visite y sobre todo que se quede a pasar el fin de semana completo y duerma en Mérida. Por otra parte, el delegado de Turismo ha anunciado que el próximo día 1 de diciembre Mérida acogerá la Asamblea de las Ciudades de la Ruta de la Plata. Este próximo día 1 se hace la asamblea que en Mérida del grupo de ciudades que pertenecen a la red Ruta Vía de la Plata, a la cual nos incorporamos una vez volvimos al Gobierno y de la que habíamos salido con el anterior equipo de Gobierno y que nos facilita mucho lo que es la promoción turística porque es verdad que nos pasa como con Ciudades Patrimonio. Si no estamos dentro de un grupo es imposible tener capacidad económica para llegar a la promoción que se lleva a nivel nacional e internacional. Para darnos la bienvenida, por así decirlo, han decidido que todos los alcaldes, alcaldesas y concejales de las diferentes poblaciones que forman esta red de Ruta Vía de la Plata a cerrar la asamblea aquí en Mérida y vamos a ver el plano operativo del año que viene y será aquí en el Ayuntamiento, en la Alcaldía. La Confederación Hidrográfica del Guediana ha anunciado que construirá un hangar para albergar las embarcaciones destinadas a las labores de control y lucha contra el camalote en el río. La nave se ubicará en el embalse de Montijo, en el término municipal de Mérida, según indica el anuncio de licitación publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado. El presupuesto de licitación asciende a 312.990 euros sin IVA y el plazo de presentación de ofertas es de 26 días naturales. En cuanto a la lucha contra el Jacinto de Agua Ocamalote, el alcalde de Mérida ha añadido que el consistorio ha cedido un espacio para que Confederación deposite las plantas que se están retirando del cauce. Aprovechando que se estaban haciendo estas obras y que se había dado esa circunstancia de bajada del nivel del agua, está la Confederación Hidrográfica del Guediana haciendo un esfuerzo importante para retirar todo aquel camalote que ha quedado depositado en tierra y el que está fundamentalmente en las orillas. Sabéis, porque ya se ha dicho en otras ocasiones, el Ayuntamiento ha puesto a disposición un terreno que está en las cercanías del Centro Especial de Empleo de la Encina, en el polio industrial, un poco más allá del nuevo espacio del centro zoosanitario que se ha habilitado para los animales. Es donde se le ha cedido la Confederación para que puedan depositar allí las plantas hasta su secado completo. Intervalos nubosos para este martes y probabilidad de nieblas en la primera mitad del día, sobre todo en el Valle del Guediana. Los vientos soplarán del sureste al este flojos y las temperaturas sin cambios o el ligero ascenso, con máximas de 17 grados en la comarca de Mérida y 16 grados en tierra de Barros. La mínima que se registrará en ambas comarcas será de 6 grados. La mínima que se registrará en ambas comarcas será de 6 grados. La mínima que se registrará en ambas comarcas será de 6 grados. ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video!